Pensamientos populares, número 12. Néstor Kirchner. De la fe ciega y excluyente en el mercado, el objetivo aconsejado o impuesto de reducir o minimizar el rol de los gobiernos, hacer desaparecer al Estado y avanzar en la degradación de la política, debemos pasar a la generación de una nueva estrategia de desarrollo, de crecimiento sustentable, con equidad, calidad institucional, ejercicio de la representación, el control y la participación ciudadana. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta, para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos devuelva la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto.